Este es Silo de Cirito de Río Cañaralejo, así van las obras del sendero del embalse del río Cañaralejo, donde se desarrollará el 30 de octubre de este mes el Carnaval de Diablos de Silo de Cirito de Río Cañaralejo. Silo de Cirito de Río Cañaralejo, una panorámica desde el barrio Alberto Lleras Camargo del embalse del río Cañaralejo, donde en la parte periférica, la parte de arriba, se está haciendo el sendero, y ahí se desarrollará el próximo 30 de octubre de este año 2019, el noveno Carnaval de Diablos de Silo de Cirito. Sendero del Cañaralejo, este embalse antrópico ha ayudado para que los barrios desorienten de la ciudad, que ustedes ven en el fondo, no se siguieran inundando, porque antes del 88, estos barrios cuando se crecía el río Cañaralejo se inundaban Periquillo, La Unión, Agua Blanca, Santa Elena, La Independencia, todos estos barrios se inundaban y con esta intervención antrópica de hacer este embalse acá en el barrio venezolano y el barrio Peñaralejo de la Comuna 20 y la Avenida Guadalupe ha ayudado a amortiguar para que estos barrios no se inundan, pero desgraciadamente la gente lo ha utilizado para expandir sus casas y han quedado prácticamente el río por debajo en tamborado, que es un peligro, un peligro para la comunidad, porque el día que se explota eso, lo van a subir más todavía. Así van las obras del sendero del Cañaralejo, acá en Sibodeca, lo que empiezo acá.